Hoy es la presentación a campo de una variedad que es tolerante a un grupo de herbicidas que se llaman imidiasolinonas y que es un hallazgo nuestro que nos permite posicionarnos con este evento, por decirlo de alguna manera, a nivel internacional, como parte también de los festejos por los 100 años de la experimental. Lo más importante que tiene esta variedad y todas las que estuvimos presentando en el último tiempo, y quiero remarcar eso porque esto es directamente mensaje para el productor, es que todo lo que nosotros presentamos tiene un germoplasma, tiene sangre adaptada a la región algodonera. No estamos trayendo nada que sea de otro país ni de otro continente, estamos mostrando y trabajando sobre variedades que son adaptadas por años a la región algodonera argentina. Es decir, que no estamos forzando el sistema, sino que ellas están adaptadas a nuestra región, digamos. Y creo que eso es lo importante porque seguramente eso disminuye riesgos frente a determinadas situaciones climáticas, de suelo, etcétera, que pueden llegar a complicar en la campaña, ¿no es cierto?, en el momento que el productor avanza con estas variedades. Se viene trabajando hace bastante. Lo que hacen los equipos técnicos es, por ejemplo, en el 2018 se mostraron tres variedades que fueron las que se lanzaron comercialmente, pero ya se venía trabajando en esta línea. Nunca es que se arranca de cero hasta que se termina, sino que se van superponiendo las líneas de trabajo. Así que son varios años de trabajo, de mirarla, de ver su comportamiento, seleccionar, etcétera. Y ahí, bueno, pero normalmente son ciclos promedio de 7 a 10 años. Esta es tolerante a herbicidas que se llaman, digamos, del grupo de las hímidas solinonas. Es decir, que permite que el productor aplique o tenga más facilidad en cuanto a la elección del herbicida que va a aplicar porque sabe que la planta, una vez que aplique el herbicida, no se va a dañar. Esa sería la, digamos, la ventaja que tiene. Esa sería, más que trascendente para lo que es el manejo y el cultivo del algodón, muy vinculado a la identidad de Presidencia Roquesas Peña, como lo es esta estación experimental que está en el marco de su aniversario por el centenario. Así que contento, como representante del gobierno local, de poder estar acá acompañando a su director, a los investigadores, grandes protagonistas de esta jornada. Y, por supuesto, ponernos a disposición e instarlos a seguir adelante en esta tarea tan trascendente. Nos explicaba el señor director una variedad resistente, algunos herbicidas específicos, que, bueno, por supuesto que favorece y potencia la producción algodonera para nuestra región. Bueno, sigue en su camino de recuperación después de algunos años duros. Así que, bueno, muy importante, insisto, la identidad de Presidencia Roquesas Peña, muy ligada a lo que es el cultivo del algodón. Y, bueno, esta extensión misma, por algo, está en su aniversario número 100, a pocos años de la fundación de la ciudad. Así que muy contento de poder estar hoy acompañándolos.